Llega el segundo monumento de la temporada del Tour de Flandes o como lo dicen aquí en Bélgica de Ronde van Vlanderen así que en el vídeo de hoy vamos a repasar el recorrido, los puntos claves vamos a traer ahora que tengo por aquí un compañero que me están mirando y tengo público un compañero medio español, medio belga que nos va a hablar un poquito también del recorrido vamos a analizar los puntos claves de la carrera también por supuesto en la parte final voy a dar mi top 5 de favoritos para llevarse el Tour de Flandes 2023 así que vamos allá chavales, yo soy Marc Zigueras y esto es El Sello Ciclista ¡Yepa chavales! Pues bueno, se acerca el segundo monumento de la temporada del Tour de Flandes donde recordad lo que os dije, vamos a estar en directo, vamos a hacer un videoblog de la carrera en directo la idea es hacerlo desde dentro del Paterberg y ahora, aquí tengo público porque mis dos compañeros me están mirando como estoy grabando, ahí está Rao, este es Dani, Dani Muren, que es local legend él vive aquí en, bueno estamos en el norte de Francia, frontera con Bélgica y bueno, es una anticrista que conoce muy bien los muros del Tour de Flandes así que ahora cuando hablamos de los puntos claves pues nos va a dar también información, aquí también estáis viendo imágenes que tengo grabadas de cuando estuve en el Paterberg en el Eau de Cuaremont, así que un poco para ilustrarla la explicación bueno, dejadme en los comentarios cuál es vuestro favorito, cuál es el ciclista que creéis que va a ganar el Tour de Flandes 2023 porque el recorrido, bueno, vamos a echarle un vistazo porque yo diría que la parte clave de este recorrido es el doble paso final para en el Eau de Cuaremont y en el Paterberg que son dos muros encadenados súper típicos del Tour de Flandes y cuando restan unos 50-60 kilómetros para el final se hace el primer encadenamiento Eau de Cuaremont se baja un poquito y se sube el Paterberg luego se vuelve a hacer una vuelta, se hacen unos kilómetros más y se vuelve de nuevo al Eau de Cuaremont y luego al Paterberg, de hecho este primer encadenamiento Eau de Cuaremont-Paterberg fue donde Tadej Pogacar el año pasado puso duro a la carrera y en el primer paso puso mucho ritmo, seleccionó la carrera porque al final lo que le interesa a Pogacar, que lo vimos muy bien el otro día en la E3 Harrelberg, que es poner mucho ritmo, es que se vaya muy fuerte porque al final son cotas muy cortas donde si espera al final corredores rápidos como Van Aert, como Van Der Poel, es prácticamente imposible dejarlos atrás pues aquí estás viendo imágenes ahora del Paterberg que esto es el año pasado cuando estuve reconociendo estos muros y son subidas que si me preguntáis a veces la diferencia entre el adoquín de Roubaix y el adoquín de Flandes yo os diría que claramente el adoquín de Flandes está mucho más buen puesto además al ser adoquín principalmente siempre en subidas se sube mucho más lento por lo tanto hace falta ser mucho menos técnico para andar bien en el pavés de Flandes que en el de Roubaix por estas dos razones, la primera porque vas mucho más lento y no hay tantas vibraciones en la bicicleta y dos porque el piso, el pavén sí, está mucho más bien colocado y bueno cuando hagamos la previa perdón de Roubaix la semana que viene que también estaremos en la carrera tendréis videoblog de la carrera del Tour de Flandes este domingo videoblog dentro de una semana en el Tour en la París a Roubaix así que veréis un poquito la diferencia entre un pavé y otro y aquí estáis viendo imágenes del pavé de Flandes aquí también ahora estás viendo imágenes del pavé de Roubaix hay un gran contraste pero el hecho de pasar a una belleza mucho más alta en el pavé de Roubaix que en el pavé de Flandes pues esto marca claramente la diferencia y aquí el local legend Dani Muren lo llamamos Dani Muren porque en verdad no se llama Muren de apellido pero como subes Muren aquí porque no tenéis puertos tenéis solamente Muren tenemos montaña, tenemos muros, solo tenemos muros y la grupeta de Benidorm, ¿fue de Benidorm? de Benidorm, de Benidorm de Benidorm, de Benidorm, perdón pues te bautizaron Dani Muren efectivamente estamos hablando de un poquito del recorrido creo que la parte clave es este doble paso por el Audequaremont lo pronuncio bien, Audequaremont Audequaremont, muy bien tengo un profesor aquí nativo, así que creo que efectivamente ahí se hará la carrera donde Pochacar este año en el E3 también se lanzó atacó junto con Van der Poel y Wout van Aert ahí Wout van Aert lo tenía un poco difícil en quedarse enganchado con estos dos y creo que este año en el Ronde van Blanderen Pochacar creo que lo intentaré hacer también un poquito de lejos creo que él va a llegar a su la meta Tuvaza es Pogacar yo todavía me reservo para dar mi top 5 ahora lo vamos a comentar pero ¿qué hace falta comentar más de la carrera? hemos hablado de este doble paso por el Audequaremont y el Paterberg y luego, decir, la primera parte, los primeros 130 kilómetros son como una clásica normal si entramos de adoquín y cuando faltan unos 120-130 para la meta es cuando se empiezan a pasar los muros claves diríamos doble paso por Audequaremont y Paterberg y aparte de estos muros ¿hay algún muro más que por dureza y distancia sea crucial? yo creo que no antes del Audequaremont y el último paso de Audequaremont y Paterberg hay una subida en Ronse que se llama Audekreuzberg que también es una subida en Pave hay algunos que también lo intentan de atacar, de escaparse de los favoritos y ahí puede ser que haya alguien desconocido o inesperado que intentará de lanzarse para ganar la carrera esto es por lo que hace el recorrido ahora, teniendo un poquito las claves de este recorrido de Ronde van Vlaander en 2023 como me gusta hacerme el belga vamos a lanzar mi top 5 voy a explicar los argumentos por los cuales pongo estos 5 corredores como los grandes candidatos a llevarse el Tour de Flandes y bueno, vamos a ir cotejando si estamos de acuerdo si no, porque, si sí o si no bueno, en quinta posición tiro un triple porque algunos me podéis decir Marc, ¿cómo lo sabes? pues tengo pocas pruebas pero Tom Pitko que lo pongo en este top 5 sé que sufrió una lesión en Tirreno se perdió la Milan-San Remo pero el otro día creo que fue en... no, Harrelberg que la carrera que ganó Laporte, ¿dónde era? ¿La Gentwibre? no, la otra Duars-Vor Van Anderen a través de Flandes Duars-Van... 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 Duars-Van Anderen Duars-Van Anderen me encanta como si es italiano, ¿eh? ¿Cómo es mi italiano? a través de la Fiandre a través de la Fiandre bonito, ¿eh? es bonito pues en a través de Flandes ganó Laporte y Pitko que estuvo compitiendo por primera vez tras esta lesión se lo regaló Van Arte pero esto fue Gante ah, Gante, sí, sí estamos hablando ahora de... Duars-Van Anderen Duars-Van Anderen esto pues estuvo... quedó décimo primero Pitko que así que bueno, entró con el grupo principal por lo tanto mal no está así que Pitko que ganador del AstraZeneca que fue... bueno, hizo un auténtico espectáculo pues seguramente está bien es un corredor habilidoso estos muros cortos le van muy bien así que bueno, va a tener un equipo potente lineos a su alrededor por lo tanto yo creo que tiene que estar Tom Pitko después de la victoria en AstraZeneca en el top 5 de esta... de esta ronda de Londres ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo ¿lo aceptas? vale, bueno, si el local lo aceptas saltemos al cuarto gran favorito y aquí es por forma pero también pienso que por táctica quizás no queda entre los cinco primeros estamos hablando de Christophe Laporte no meter a Christophe Laporte en el top 5 del Tour de Flandes después de ganar Gante y vencer a través de Flandes yo creo que sería escandaloso pero claro también tenemos que tener en cuenta que el otro día cuando ganó Laporte en el Tour de... no, en la Gante-Bebelge pues Banard como que le cedió la victoria y esto, bueno indirectamente significa que se va a vaciar en favor de Banard es decir, que no tendrá la posibilidad de... lo que no quiere decir que está súper fuerte está súper fuerte bueno, por esto está en el top 5 Christophe Laporte además no va a correr esto es última hora no va a correr el neerlandés Dylan Van Barle por lo tanto me imagino que todo el Jumbo está Van Hooydok Laporte todos van a tirar para para Van Aert pero cabe la posibilidad por esto está en el top 5 o Christophe Laporte que si Jumbo quiere jugar un poquito con más imaginación y no centrar toda la atención en Van Aert quizás Laporte lo resguardan un poquito y juegan con la baza de mover a Laporte para forzar que Van Der Poel o que Pogacar trabajen y que se aproveche de esta super numérica Van Aert así que yo no tengo tan claro que el Jumbo ponga todos los huevos en la misma cesta en favor de Van Aert por el tema del marcaje porque siempre y lo he comentado más de una vez aquí en el canal cuando Van Aert va de jefe absoluto del Jumbo todo el mundo lo está marcando y este está capaz de sorprender la pierde por lo tanto quizás Laporte lo resguardan un poquito para atacar desde más lejos sorprender cuando hayan parones pues tratar de para quitar un poco la presión así que tiene que estar en este top 4 Laporte después del carrerón de este fin de semana que se ha llevado las dos últimas carreras de los adoquines mi tercer gran favorito y aquí es donde viene el debate porque todo el mundo sabe cuáles son los tres grandes favoritos la pregunta es el orden cuál es tu orden ahora lanzaré el mío pero cuál es tu orden es decir Pogacar Van Aert y Van Der Poel quién es tu tercero así cuál Pogacar el favorito para ti va a ganar va a ganar ahora lanzo el mío pero para ti es Pogacar segundo Wout Van Aert y tercero Van Der Poel ¿en serio? sí después de ganar San Remo no importa este bueno es lo que creo es lo que él cree mi top 3 sería en tercera posición y aquí voy a herir la sensibilidad de mi amigo medio español pero también medio belga porque pongo en tercera posición a Wout Van Aert y es que me da la sensación que Van Aert bueno es un escándalo de corredor pero no llega tan fuerte como el año pasado no por su culpa o por una mala planificación sino porque sufrió hace cuestión de un mes en el Teide un pequeño virus estuvo un par de semanas sin poder entrenar esto retrasó bastante como tres semanas su preparación y ya lo vimos en San Remo que todavía no estaba al 100% lo vimos en Tierra que no estaba al 100% el otro día es cierto que me podéis decir sí pero ganó el otro día en la E3 Harrelberg sí pero si vemos cómo se desarrolló la carrera de los tres era el que más estaba sufriendo y hacer la goma de esa manera en E3 Harrelberg te puede bastar para ganar pero si Van Der Poel y Pogacar ven que hace la goma así en el lado de Cuaremo en el Paterberg se van a poner de acuerdo y van a querer descartar a Van Aert por lo tanto tercero también es cierto que en Gante y en las últimas carreras donde lo hemos visto ha mejorado un poquito su forma por lo tanto podríamos decir que un Van Aert quizás está al 90% pero claro en este nivel que hay actualmente le basta ganarte al 90% para ganar Flandes quizás sí pero lo pongo tercero yo con el equipo bueno quizás podría estarse yo lo pongo tercero en cuanto a nivel individual el equipo viste muchísimo está Laporte está Van Hoidoc pero yo lo pongo tercero en cuanto a condición física segundo y esto ayer tuve el privilegio porque una de las compañeras que está trabajando aquí Jacinta que es británica conoce a mi gran ídolo periodístico que es el comentario este del Tour de Francia de los últimos 40 años en inglés en la NBC trabaja Phil Ligget la voz del Tour de Francia pues hicimos video call con él video llamada y lo hablamos con él y estamos de acuerdo Phil Ligget y yo así que si lo dice Phil Ligget va Misa él es leyenda él sí que es leyenda pues Phil Ligget y yo estamos de acuerdo en que el segundo gran favorito se llama Tadej Pogacar sí el segundo a nivel de fuerzas es el más fuerte pero tenemos que tener en cuenta el recorrido tenemos que tener en cuenta que no que le falte dureza pero le falta longitud a los tramos para que Pogacar pueda reventar a Van der Poel y a Van Aert a Van Aert quizás lo revienta pero Van der Poel se me antoja muy complicado ya lo probó el año pasado estuvo a punto de abrirle en el Paterberg el año pasado estuvimos ahí con el equipo de Thompson a punto estuvo de abrirle pero es que es muy complicado es que es muy complicado es que el otro es muy bueno para soltar si llegan con dos o tres a la final bueno creo que Pogacar verá el sprint sí tiene que llegar solo Pogacar sí pero claro por eso creo que puede llegar solo sí porque es Pogacar pero ves a los dos animales que tiene que soltar y dices es que el Paterberg es duro pero es que el Paterberg son 300 metros y sí que viene es muy castellado pero en 300 metros dejar a Van der Poel y a Van Aert es una auténtica salvajada que es Pogacar y lo puede lograr sí pero ante el papel sobre el papel para mí el favorito ¿y crees que si Pogacar se lanza solo que Van der Poel y Van Aert se ponen de acuerdo para perseguir? esta es buena pero yo creo que a la que se mueva Pogacar va a tener a los dos policías encima tiene que reaccionar pero yo creo que Van der Poel sabe que él es el favorito yo creo que Van der Poel va a con un ojo vigilar a Van Aert pero con el otro a la que se mueva Pogacar no le va a dejar ni un metro porque sabe que quien va a ser el artífice de la carrera de la acción quien va a tratar de sacudir la carrera va a ser va a ser Pogacar a Van Aert si se va más lento quizás le interesa llegar a un sprint porque el otro día N3 Harald demostró que al sprint puede ganar Van der Poel también puede ganar el sprint pero quien le interesa que se sacuda la carrera que se mueva es Pogacar por lo tanto Van der Poel estará pendiente de Van Aert como no pero sabrá que el que va a atacar el que va a tratar de sorprenderse se llama Pogacar lo único que la táctica de Pogacar también como pasó en San Remo la veo un poco predecible va a atacar atacar y sabes que no tiene la capacidad de sorprender porque saben que se va a mover en algún punto así que va a estar también muy marcado es Pogacar al final así que Pogacar para mí es segundo y primero Mathieu Van Der Poel lo pronunciamos bien en español Mathieu 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 pero el nombre sería Mathieu Mathieu Van Der Poel es que a veces la gente comenta cómo se pronuncia es que los holandeses lo pronuncian de otra manera Mathieu porque por ejemplo después ahora que te tenemos aquí vamos a aprovechar mucha gente me pregunta cómo se pronuncia el nombre de Van Aert y he escuchado que en Flandes en la parte de Bélgica lo llaman Wout Van Aert pero te vas en Holanda y en vez de Wout Van Aert dicen Wout Wout Van Aert tú lo pones como tercero ¿no? Van Der Poel sí has puesto tercero pero bueno los tres favoritos veremos al final están muy igualados o demostrar en la tres el Heidelberg por cierto me viene a la cabeza ahora mucha gente se va a pensar Mark tienes que hacer el videoblog del domingo en el tour de Flandes con Danny Murer os diría ojalá pero no puedo ¿y por qué no puedo? ¿dónde vas a estar el domingo? trabajando él es él es policía en Bélgica y que tarea te han asignado para el domingo soy chofer del comisario en la carrera estará trabajando como policía dentro del tour de Flandes así que está sobre todo de muy cerca a cargo de la seguridad del tour de Flandes así que bueno muchas gracias Danny por pasarte por el canal encantado si puedo lo voy a tratar de raptar también para la previa de la Paris-Roubaix dentro de una semana porque es que vives en Oudenarde que es donde termina el tour de Flandes vive ahí hijo de españoles pero te has criado nacido en Bélgica conoce el ciclismo flamenco desde dentro y tiene unos insights bueno muchas cosas de las que a veces cuento en los vídeos muchas de ellas son gracias a que conozco a Danny y me da muchísima información así que bueno un placer que hayas gracias a ti y nos vemos chavales en el vídeo del tour de Flandes si puedo mañana haré previa no sé si vamos a tener tiempo pero si tengo tiempo previa de la Itzulia que comienza también el lunes así que fin de semana cargado con Itzulia que comienzan dentro de nada y de Ronde que es el próximo domingo por fin de Ronde van Flanderen de Ronde van Flanderen chao ragazzi 55 segundos es countdown he has locked the door de Flandes by 8 seconds can you believe that